Y hoy es el turno de presentaros a... Gusgus Hola, hola mis necos, ¿qué tal? Bueno, pues este es Gusgus, como digo, en realidad nos llama Gusgus, llama Gustav, pero su nombre así tierno es Gusgus para los amigos Y bueno, este muñeco fue el primer chico en llegar a casa en el 2018 Y bueno, ahora os contaré un poco su historia y demás Y ahora os quiero decir un poco más la parte técnica ¿Térnica? Pues su cabeza es una Switch Hijo Y su cuerpo es un SDGR de Volks Tiene 22 años, he hecho un muñeco como así, bastante jovencito, parezco una abuela diciendo esto, pero bueno Mide un metro sesenta y cinco, es más bajito que Adric Si los pone uno al lado del otro, él es un poquito más bajito Él no tiene tatuajes, lo único que tiene son cicatrices por todo el cuerpo Que bueno, ahora mismo solamente lleva en manos y cara Que ahora os lo enseñaré Su pelo, bueno, su pelo es como si fuera teñido, ¿vale? Pero él es súper pasteloso, súper kawaii Como se puede ver Y bueno, no tiene piercing de momento Tengo a lo mejor el pensamiento de cambiar el cuerpo por uno de Dolce Ato'o SD Así, súper degradado, así, súper degradado Y bueno, sí, súper approaches, así, súper pirámico Y bueno, yo creo que antes no era así, o sea, cuando llegó a casa lo hice así, rollo más asiático Más... Más sexy, no sé cómo deciros Luego, al tiempo lo hice así, rollo skater, hip hop raro Y no duero mucho Y en la cuarentena Que hemos sufrido todos En este año Le di el pedazo de cambio este Porque necesitaba darle un cambio Un poco a algunos de mis muñecos Y entre ellos fue él ¿Y por qué Edgood? Pues bueno, siempre La verdad es que el estilo, ya digo, siempre me ha gustado Y mira por dónde Con esto de la pandemia y demás De la casualidad que tengo conocido Y amigos que sufren Por desgracia enfermedades físicas Entre ellas es una amiga que ya sabrá quién es No voy a decir nombre Por si ella no quiere que diga el nombre Y bueno Ella es la que básicamente me ha ayudado A hacer este proyecto La que me dijo, tira para adelante, va a molar un montón Y ella por desgracia Sufre bastantes cosas físicas Y bueno, el nombre también Se lo puso ella Así que bueno Básicamente el estilo es Ya digo Enfermo terminal Y decidí hacérselo una especie de tributo Por así decirlo A todas aquellas personas que sufren una enfermedad física Básicamente para toda la vida Y bueno, él representa un poquito Esas enfermedades Y bueno, la verdad es que Me ha hecho muchísima ilusión Hacer este muñeco así Darle este cambio Aunque bueno, aunque suponga Y represente algo malo Por así decirlo Yo creo que siempre hay que sacar El lado bueno del todo Y como que este muñeco Es como la luz Por así decirlo A lo mejor me estoy flipando un poco Para quien me esté escuchando Pero a lo mejor Un poco de luz Dentro de esa oscuridad Que son las enfermedades Que se me ven así a la mente Guillem Barrett Chrome Y bueno, le hice esta peluca Que es de lana No creo que lleve esta para siempre O sea, es algo provisional El cuerpo ya digo Puede ser que se lo cambie Porque yo creo que le va a dar más Pero esto todavía Más enfermo Aunque bueno Un poco de penícano Pero es que Él representa eso Y es así Y sus ojos probablemente También se los cambie Tenía unos por aquí por casa Y son los que le puse Y ya está Pero probablemente Se los cambie Aunque todavía no he encontrado Unos que diga Esos son los suyos Pero bueno De momento Está así Y me estoy dando cuenta Que va un muy buen vestido No lo he hecho a posta De verdad Y bueno Ya que lo he presentado Me gustaría enseñaros Más de cerca Desde arriba Ahora lo despelotaré Un poquito Le pondré un cabello Que ahora mismo No lleva nada debajo Y así os lo enseño Más de cerca Su maquillaje Y demás El cuerpo Las articulaciones Y su ropa Y accesorios Que tiene Y la verdad Que tiene Unas cuantas cosillas Algunas muy chulas Y os las quiero enseñar Pues bueno Aquí está Ya lo he desplotado Le he puesto Tengo un codoncillo No es suyo Es prestado Le queda un poco Pequeño Grande Pero bueno Así no se le ve Las zonas íntimas Voy a acercar Un poquito Para que le veáis la cara Pues bien La cabeza está hibridada Como ya sabéis Con un cuerpo box La cabeza es una switch La verdad es que encaja perfectamente Con el huequito De la cabeza Y bueno Voy a enseñaros Ahora el cuerpo Voy a empezar De arriba a abajo Bueno Las manos La verdad es que Tiene una articulación Un poco Rara Porque Le he tenido Que hacer hot glue Porque antes De todo el rato Estaba así Parecía que se había hecho Una luxación De muñeca Yo tuve que hacer Hot glue Y por lo menos Así se mantiene No tiene mucha Articulación Pues sí Y pues sea Con el huequito El club gana mucho Porque ya veis Que se puede más o menos Mantener Pero sí que es verdad Que es muy Muy vasta La articulación Esta Luego está el codo Que el codo La verdad es que Sí está muy bien Doble articulación Tal Aunque hay que Tirar un poquillo de él Para que se doble Se haga doble Pero bueno Bien Esta pieza Creo que no lleva Hot glue Si tiene aquí Un poquito Pero claro En esta pieza No lleva A lo mejor Debería desecharle Un poquito Aunque no toca En sí Pero bueno Ya me cuesta Y se suelta Pero bueno El codo Nada O sea El codo El hombro No tiene nada O sea Así tal cual Y ya está Luego en el pecho Tiene creo que Dos O sea No tiene más No puedo tirar Más para atrás Se queda así Recto Y ya más Para atrás No da Pero para adelante Se puede poner así Pero para atrás Nada No tiene más movilidad Que esas dos O en chepaíllo O normal Ya está Me voy a quitar la peluca Vale Luego aquí Está separada La zona De Del Lo tiré Del ombligo Por así decirlo Con la parte De la pelvis Y tal Esto la verdad Es que no No sirve de mucho Porque es que Esta articulación No se mueve O sea Si la intento mover Se desencaja Desde su sitio ¿Veis? No No vale Para nada La verdad Para absolutamente nada Como veis Un cuerpo muy Muy delgadito No es nada Por tachón Es un cuerpo delgadito Por eso se lo puse a él Aunque yo digo Que me gustaría Que fuera todavía Más delgado Pero bueno Esta vez Lleva doble pieza Aquí Que se separa Pero esta pieza No sirve Para nada más Que solo Para darle Movimiento Y ya está O sea No te Uh A ver si Ya está No sirve Nada más Que para unir Estos dos Pero vamos Que lo podrían No he hecho Una misma pieza Vale La parte de la rodilla Lleva doble Interna Lo que pasa es que a veces Cuesta un poco de poner Pero vamos Que esta es su movilidad O sea No se pone Así del todo Se queda más bien así Pero bueno Dampoco Iba a ser un muñeco bailarina ¿No? Pero bueno Y bueno La parte de los pies En realidad Le tengo hecho Alguna pequeña trampa Porque usa pies De ese de 17 Normales Y eso que es más bajito Y todos los zapatos Que le quería poner Pues no le valía ninguno Así que he hecho Un poco de trampa Y le he puesto Unos pies de tacón De supiador Pero vamos Que tengo los pies por aquí Espera Los voy a coger Vale Estos son sus pies Los pies de este cuerpo Es bastante grande Ya digo Utiliza pie O sea Utiliza zapatos De ese de 17 Y se los quité Y dije Mira No encuentro ningún zapato Así pastelín Y tal Que le valga Así que Como los pies No se ven Pues hice esta trampa Y le he puesto Uno de supiador La verdad es que Se ve bastante ridículo Si lo ves así ¿No? Porque mirad La comparación Pero es que Dice Mira Como no se ve Me Pues bueno Estéticamente Es un cuerpo bonito La verdad es que Me gusta Lo único que sí Que es verdad Que no es muy Posa peor Que el otro Que os enseñé Pero bueno La verdad es que Así Delgadito Y tal Pues también me gusta Las piernas Tampoco son Ya veis No están musculadas Ni nada Lo único que sí Que es verdad Tiene un pedazo De tobillo De futbolista Que vamos Pero bueno En general Es un cuerpo Que me gusta Por eso Lo compré Y la verdad Que A mí me gusta Bastante Voy a pasar A enseñaros La ropa Pues bien Las cositas Así como De comidita Y demás Son estas cosas No No son muchas Porque ya digo Comparten unas cosas Con la pastelín Esto es una taza Voy a ampliar esto Porque no sé cómo era Me vengo aquí Esto es una taza Que en realidad Es una vela Pero no da el pego Esto nos dio la sensación Es un eripal Es una gomita De estas que dan siempre Esto son cositas de resina Que no me acuerdo De dónde salieron Pero Vican Esto se lo compré A Nizumi Freak Esto es una cajita Super mini Pukituki Que no sé De dónde salió Pero cuando lo vi Lo regalaron en algo Y me la quedé Porque de tamaño A ver Que queda guay Y bueno ya Que ya no sea De comida y demás Tengo esto Que en realidad Compré En su momento Para Life Es un chupete Con su chupetero Tal Y para enganchárselo Al muñeco Pues simplemente Pongo una pelotita De Plutax Le pongo una pelotita De Plutax Aquí Y ya está Voy a enseñaros Todo más cerca Esta silla de ruedas Esta silla de ruedas La vi Que adaptaba En un vídeo De Lo diré De De Eli Y son de las American Canguel Este exactamente No sé Si es de American Canguel O otra muñeca Que se le parece Mola un montón Porque es que parece De verdad Ya veis la movilidad Que tiene Parece De verdad Aquí para Los pies El teno Vamos Es una pasada Una super pasada Esta la compré En Amazon Y no me acuerdo Si me costaron 20 euros Venían más cositas De como si fuera Una escayola Una venda Creo que venían Algunas pegatinas Pero vamos No digáis Que no es una super pasada Lo que pasa Es que Debería hacer algo Para intentar A lo mejor Elevarlo O algo Porque él Con este cuerpo Que tiene ahora mismo Pues como que Se queda un poco Pequeña la siña No sé si la veis La siña es bastante Más grande Y de cintura Para arriba Queda bien Pero luego Las piernas Como estas muñecas Son un poco más Paticortas Pues no No le queda bien De pata Pero bueno Ya A lo mejor Cambiando el cuerpo Y tal Queda mejor No sé Pero vamos Esta silla Es de él Y bueno Luz y yo Os queremos felicitar La fiesta Feliz navidad Que hayáis tenido Una buena noche Que hayáis regalado Muchas cositas Y bueno Dentro de la rareza De este año Y de estas navidades Dentro de lo malo Y dentro de lo extraño Que haya sido buena Que haya sido feliz Y bueno A ver que tal El próximo año Y ya sabéis Si os ha gustado Podéis darle Zarpita arriba Suscribiros Y compartir Adiós